¡Viva! 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 Hermosa, hermosa, así usted me mata Ay, si yo me pego, ay, ay, si yo me pego Delicia, delicia, a mí usted me mata Ay, si yo me pego, ay, ay, si yo me pego Si yo me pego, oh, si yo me pego, mami Si yo me pego, oh, me vuelvo loco por ti Si yo me pego, oh, si yo me pego, mami Si yo me pego, oh, me vuelvo loco por ti Y de nuevo se los vamos arriba Gracias por ver el video